Se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, se mata así Así, 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 así Y muere, gozano muere, y muere, gozano muere, y muere, gozano muere, y muere, gozano muere Ese gozano no le pasó nada A la comadre, las mujeres están bien frías, más frías Sirvanles más alcohol Les falta un poquito más de alcohol Y un poquito de condensador Queremos ver Vamos a ver como andan los gusanos A ver, a ver los hombres Hombres con las manos arriba Los hombres tomen su posición Tomen su posición Atrás de las mujeres Atrás de las mujeres, atrás de las mujeres Es eso A ver hombres Como le pica el gusano Y como le pica el gusano Y como le pica el gusano Y como le pica el gusano Le pica así, le pica así, le pica así Le pica así, le pica así Así, 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 así Y muere el gusano, muere 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 Que rico y sabroso Mi gente hermosa, gracias Por compartir cada una de nuestras canciones Gracias por el aplauso Aplausos que ustedes se merecen Y a ver el grito para las mujeres Y a ver el gusano, muere el gusano ¡Ey! 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 ¡A dónde estás peinada? ¡Ey! 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 ¡Dime dónde tus ojos! ¡Ey! 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 ¡Dime cómo te llamas! ¡Ey! 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 ¡Y qué sabes hacer! ¡Ey! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!